Música 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 Venga... dale, 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 dale Pasa Que me equivoco el botón Que haces loco No lo se Uy ti Vamos Debes elegir, Mike Tú eres el líder Venga, coño Que elijas, hostia Pues por aquí, sígueme ¿Y por qué tengo que seguirte yo a ti? Porque me has dicho que elija, ¿no? Una cosa es que yo te haga caso cuando elijas Vamos, sube Son cosas diferentes Die, bitch In your face Arriba In your face Si, nos matan In your face Vale, venga Estoy jodido Vale Granada, granada, va Mira, va a ser una granada En Z-Tain Y reventé al grupo de este Yo no sé tú, pero estoy que me muero Atrás ¿Dónde? No, que tenías uno por detrás Ah Te estaba dando tras, tras Tras, tras por detrás Cómo le gusta Au, au Joder, no puedo No puedo pillarle Pero haz algo Estoy pegando Estoy pegando el de arriba Al que está tirando el rayito de la muerte No le ves Y yo, yo intento dominarle Con este fue No se deja Granada Oh, oh Toma Tuta la cara Hostia, es tú que me matan Que me he quedado sin munición Venga Controla a este gilipollas Vale, bitch Ala Me llevo el PJ este Ahora es el momento Vamos para arriba Estoy arriba Yo ya estoy donde el helicóptero Tú mismo has dicho que ahora es el momento No sube Si tienes un respawn infinito, capullo Tú sube Al helicóptero Toma Toma Al helicóptero Salvados Ala Joder, qué tensión Qué bien un logro Yo también Ay, qué guapo soy Con mi vida en la frente Y mira yo qué barbúceas tengo Si parezco el de 300 Esto es Feo Mira, ves, injusto No, no me acuerdo, eh Pues mal, vamos Mira Nos vamos a meter una hostia Usa pompa Yo tiro piedra, eh Vamos No te da tiempo Joder, no Mira, mira Al final sí sé conducir ¿Quién ha ganado ahora? ¿Eh? 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 ¿Por qué te he dejado? ¿Por qué te he dejado? Ana, vamos a pasar esto Porque te he dejado Oye, ¿y esto? Tú también lo estás viendo, ¿no? Sí, sí Él nunca nos dijo Que nos fuimos hermanos Mira a quien se lo pasa Mira a quien se lo pasa Con cada palabra Cada prueba Cada prueba Cada prueba al final sigue conduciendo soy un machote chaval mira tú sin hacer nada no debe ser qué se siente al matar a tu propio hermano hijo puta no puedo decir que yo lo disfrutase hijo puta hijoputa entre frase y frase afecte le falta un hijoputa hijoputa y que eso es lo que te mantiene en movimiento y es que si no no se le toma en serio pero tú tranquilo que el personaje pointman no habla el mío nunca que quieres gordon freeman en efecto estás como una puta cabra si vuelves a fairport no durarás ni un minuto si no te atrapamos nosotros lo harán esos monstruos a la por hablar parece que el ánguido intento de armachar por solucionar este lío no va muy bien hijoputa ahí no tiene nada que ver toma ya nuestra mami es pries no eso era un halo en toda la regla si nos ha nos ha quitado los bufos en este caso el helicóptero ala toma dispel en masa yo no soy ingeniero no tengo paracaídas yo sí tiro piedra que no te da tiempo hostias tú a cuando yo digo me ha dado un pantallazo toma toma hostia este sitio me acuerdo tío un centro comercial ahí del demonio es el demonio entonces mola mira 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 como corren y brincan los bonos son como los monos del señor bars mira como retozani brinca mira alguien ha tenido la regla pero yo no y la pistola al lado eh si 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 aquí alguien ha tenido la regla urgente bueno y hay que seguirla pues tú dirás ha sido este hemos descubierto que la tiene uuuh mio mio bingo lo es un normal dos cojones ah me lo he quedado yo cabrón pues nada vamos a robar siempre lo que he querido tener un centro comercial para mi solo mira carritos carritos voy a matar a sykes wiii venga tú venga tío si lo supo coger no tiene gracia tira te mas teletransporto tengo sus poderes ahora soy mago frost estoy hogar ahora pulsas un botón y matas ostias tu que es eso velas mierda si velas mira sombras mierda que bien una manta desapareció hay que ir por aquí a buscar al ladrón de mantas si y al que ha tenido otra aquí mira como lo han dejado todo gritos satánicos te he dicho que esto era el demonio pues si si que lo es ahí va tú que se cae hostia que mario me ha entrado eh me da que es mala idea ir varios a la vez se tambalea demasiado no tranquilo se tambaleaba cuando jugaba yo también solo cuando has de llevarme a contra tom ala 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 que pancha solo así una destellazo tío se puede ir por aquí mira por aquí por aquí por aquí pero si le das al botón que genio oye pero si es un espíritu como le puedes dar dimelo venga este pa ti ¿tú has visto host o que? este pa ti este pa ti pues nada lo sigamos pues mira estos carritos se han movido solos si voy a matar a Mou uy vamos al baño hacer cosas guarras si me pido el limpio joder shh shh eh ¿dónde? que lo que te has perdido ahí va tu que nos destruyen todo ¿qué pasa? ala que yo no se tu pero lo han dejado fino si si ¿dónde estas? detrás tuya ¿que te pierdes de mi? no se que tu te pierdes al de mujeres este es el de tíos ah pues al revés coño ala oye yo quiero hostias tu eh what the fuck no le hagas caso si no le ves no existe vale si no le ves no es real pero eso si lo es ah vale coño creía que eran granadas joder que susto son botellas de coca cola no por aquí no del chino son más baratas hostias coño dime que puedo dominar alguno de esos porfa 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 está muerto pero puedo como vas a poder si está muerto alguno vivo coño coño pues cuando estén vivos era por donde si no puedo pasar ah vale se ha agachado si es que no me da al final tienes que seguir a tu hermano mayor bueno no se cual era el mayor eh si a la te sigo también si no 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 quiero hoy vas tu joder coño vale esta vez con cuidado la de polvo que has dejado cuando has pasado por la cadera con cuidado cuidado hostias tu vale por aquí venga eh ala ala venga me están dejando cegato me voy a quedar epiléptico perdido yo te digo mira televisores donde televisores gratis corre hay que acceder a ellos tranquilo yo no soy tonto yo los robo no no esto no es ni media mar esto ya no es ser imbécil que ha sido eso pues ya verás mira otra sombra que se fue por los televisores eh cabrones que estos no son que no son gratis son para nosotros hostias cada uno que rompan son menos que ganamos ¿eh? son golems corre tú corre ya has tenido que hablar ya has tenido que hablar toma el polvo ¡hultias tú! eh ¿qué haces? loco que te ha venido un bicho a pegarte pero de repente ha desaparecido claro claro ¿y dónde está? ¿dónde está ese fantasma? que ha desaparecido vamos por aquí y no me des venga baja bueno sí ¿y ahora? ¿qué culo? no me acuerdo de todo tío coño un arma de verdad no me gusta esto ¡ay! ¡mío! ¡mío! toma araña que te pego con las uñas ¿estos que son? oye a mí no me pegues ¿eh? ¡guau! hostias toma uñas que no me des toma llave inglesa ¡eh! ¡eh! ¡que me has dado! coño ven aquí ¿y si te dejo aquí? pues nos quedamos aquí todo el juego será la hostia vamos ¡toma una llave inglesa! ¿y sabes cómo usarla? sí y no dudaré en usarla además corromazo sí, sí eres dios ¿está topos eso? ¡coño! venga joder que se me acaba de PJ pues coges otros y ahora ver más jo tío pues yo quería este pues para mí no, no puedo que te mueras coño ya le mato yo cuidado ahí está ahí está déjamelo déjamelo no puedo toma jo tío vamos que me estoy quedando de lado vamos tira hostias otra rayada esta es la niña hostias un arma y granadas hostias hostias ¿te has cagado vivo? ¿te has cagado vivo? jajajajaja que va hombre esto yo no lo he hecho yo ala 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 toma epilepsia esto debe ser lo que siento los japoneses cuando van al cine ya te digo que tiene sus efectos especiales no ven el tiempo hostias que se me cae típode corri 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 ya está a ver un matado a ver mío 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 vale ala voy a ver si pillo alguno por dentro se cerró la puerta detrás de mí a cuchillo me voy ala coño que me mata no me ha quedado en puntería en legendaria con los eh doble doble uzi coño coño toma exijo saber cómo has hecho eso corriendo y al ataque cuerpo a cuerpo pues a mí no me hace eso pues no sé será cada personaje yo es que el ataque cuerpo a cuerpo lo tengo a la F a ver tú a ver yo déjame alguno voy a ir tieso mío toma soy Gordon Freeman sí pero lo malo es que lo malo es que cuando sueltas a uno el que todavía está vivo me ataca toma tengo un pie de cabra mamones recibido Oscar 72 cuidado es probable que aún haya enemigos en la zona mira loco bueno chicos vamos a dejarlo aquí que está tranquilo la cosa aquí hay granadas porque yo no puedo llevar esa granada yo quiero tener granada pues la granada es para mí no me deja tampoco las tengo enteras pues nada chicos vamos a dejarlo aquí en el centro comercial de compras eh, eh, que eso eso juega de todo ah vale se me está acabando el tiempo esto eh, eh, eh a ver que el susto joder que susto me has dado tú si te veía los ojos rojos poseído está poseído está poseído que haces pues nada chicos hasta luego hasta luego hola espero que te haya gustado el vídeo aquí te dejo la lista de reproducción y un vídeo aleatorio dale a like añádele a favoritos y suscríbete hasta luego